Seguimos aquí desde la zona mixta, María Camila, ahora nos vamos con Yorelin Carabalí, una de las figuras de nuestra selección colombiana en todo este mundial, evidentemente es un poco el sinsabor de esta eliminación, pero quiero que sepa Yorelin de la mano de todo el país, gracias, gracias por esta participación histórica, por dejar el nombre de Colombia en alto y por todo lo que están logrando y quiero preguntarle por eso, son sentimientos encontrados, pero al final es algo histórico lo que se logra. Sí, la verdad es que difícil, ¿no? Un rato amargo porque aspirábamos a más, no nos conformábamos quizás con el techo que la gente nos ponía o que, bueno, habíamos hecho historia con el paso a los cuartos de final, queríamos más, hasta el último minuto confiamos, creímos de que podíamos igualar el marcador y quizás irnos a un alargue y esperar de que ahí para allá pues el resultado fuera a nuestro favor, pero bueno, aceptamos también la voluntad de Dios, así como en la victoria le agradecemos a él y estamos de rodillas ante Dios, también le agradecemos en la derrota porque nada es casualidad, seguramente por algo hoy nuestro paso en el mundial llega hasta aquí, muchas cosas por corregir, por mejorar, pero bueno, agradecerle también al público colombiano, colombiano, a toda la hinchada que estuvo desde acá alentándonos a ustedes, los medios de comunicación que son un aporte muy importante para el crecimiento también de nuestra liga, un llamado muy especial, obviamente felices de todo lo que estamos viviendo el fútbol femenino ahora, pero más allá de eso, nuestra selección, nuestro país, nuestra liga, de que aún así con lo poco que quizás estamos teniendo a nivel nacional, estamos logrando grandes cosas, entonces es un llamado para que todas esas personas que realmente deben de ponerse como la mano en el corazón y tomar conciencia de que nuestro fútbol femenino en Colombia merece más, que estamos para grandes cosas, necesita un apoyo digno para no solo, como en esta ocasión, clasificarnos hasta los cuartos, sino para que en otros años Colombia pueda estar en una final. Muchísimas gracias Yorelín y como le comento, todo el país está orgulloso de todas ustedes. Muchísimas gracias a todas, un mensaje muy especial para nuestro país, gracias por el apoyo a todos que de verdad desde lejos sentíamos esa vibra y nada, felices y orgullosas también de nuestro trabajo. Gracias.